Siempre me han preguntado en diversas ocasiones que es lo que a veces pienso cuando estoy entrenando y ahorita lo que tengo mucho en la cabeza es la competencia, verme bien, mejorar la forma en la que me he presentado en años anteriores presentar la mejor versión de mi mismo y poder verme a mi 100% es un compromiso que tengo con muchos de ustedes que me siguen en mis redes, con mi familia y bueno, personas muy especiales que siempre están conmigo apoyándome, entonces pues vamos a mejorar ese trabajo y darles un poquito más de poses, de cómo vamos y cómo vamos a llegar ¡Suscríbete al canal! 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 Y bajo muchos de ustedes que me apoyan desde mi primer canal, andamos muy motivados y pues como pueden ver, ahí detrás de la cámara, ahí me están echando porra para que no me de por vencido. Eso es bien importante, la persona que te apoye, que esté contigo, que te esté motivando, como pareja de entrenamiento es súper importante para dar el 100, dar el magno. ¿Vale amigos? Vamos, hasta el siguiente bloque. ¡Gracias!